Centro Turístico Apalipul, un encanto cacahuira. Estamos ubicados en carretera longitudinal del norte en kilómetro 229 y medio, entre Delicias de Concepción y Caca Opera. Usted puede visitarnos y disfrutar de nuestras cinco piscinas para adultos y para niños con aguas muy refrescantes, nuestros altos toboganes y también nuestra área de restaurante, en la que usted encontrará platillos infantiles, internacionales, nacionales, antojos típicos y recuerde preguntar por nuestra parrillada Apalipul que le incluye carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, camarones, arroz, ensalada y bebida para cuatro personas. Contamos con amplio parqueo. Para sus despedidas de fin de año puede venirse con sus compañeros, con su familia también y disfrutar de su estadía y también en kioscos. Recuerde que tenemos salón de usos múltiples para todas sus celebraciones. Nosotros le estamos esperando de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo. Somos Centro Turístico Apalipul, un encanto cacahuira. Amigos, estamos viendo el casco de la hacienda. Acá eran como las oficinas administrativas cuando todavía los hacendados manejaban todas estas propiedades. Ahora amigos, el evidente nos vinimos hasta donde un artesano se llama Don Piche, él hace artesanías con coco. Hoy lo vamos a conocer. Ahora estoy con Don Roque Manuel Piche, un apellido no tan común me dice, pero él es abogado de profesión y ¿qué creen ustedes? Artesano de corazón. Vea todo lo que hace y hoy vamos a conocer también cómo inició con esto y un poco de él. ¿Qué tal? Bienvenido a Turistiano de El Salvador. Muy bien, muchas gracias por estar de visita en este taller artesanal único en El Salvador. Único porque su materia prima es el coco, la avena de coco como estaban comentando. La palma de coco. La palma del coco. No trabajamos otra parte del coco como en otros talleres que utilizan. El coco, el hueso de coco. Aquí solo es la palma de coco. Ah, este oficio yo lo aprendí como herencia de mi padre. No lo aprendí como alguna gente piensa que por haber estado preso, solo en la cárcel se aprende a hacer artesanías. No, es una herencia de mi padre. Y yo sigo haciendo este tipo de artesanías como dicen en los mandamientos, va a ir a honrar a su padre y a su madre. Y yo con él, hacer esta artesanía, honro a lo que es la memoria de mi padre. Él me enseñó. Yo me puedo morir de hambre de la otra profesión de abogado. Ya hay mucho, hay más de 30 mil. Pero de artesanos de la palma de coco solo hay uno. Entonces aquí no tengo competencia para nada. Entonces de esto no me muero de hambre. Lo puedo hacer. Y además es un trabajo que lo disfruto haciéndolo. Disfruto haciendo este trabajo. No me estresa, no me causa ninguna pereza. Yo puedo comenzar a las 4 de la mañana a trabajar, terminar a las 11 de la noche. Y como lo amo el trabajo. No siento el tiempo. No siento el tiempo. Y además me genera, bueno, ingresos. Eso es lo mejor. Hablemos ahora de qué es lo que usted hace con esta materia prima. Vemos varios artículos acá, pero me gustaría que nos comentara. La más común de las canastas y la más vendible es esta. ¿Es una canasta de tortillera? Una canastita, no, la tortillera es esta. Esta. Que además si usted le da vuelta, le pone un poco, la convierte en lámpara. Esta es la que los arreglos de flores, para adornar cualquier evento, bodas, bautizos, esta es la que más compran. Ya esta es una, pues, otro tipo, una ovalada, como también puede tener esta ovalada que es como para panera, como frutera. Esta lámpara, que usted puede ver, va de buca crepío, con parte de... Y se hacen algo otras muestras, como las copas, las cunas, los moiséses, va, que no tengo ni uno hecho. Y este tipo de lamparitas que usted ve. Eso es lo que hago, y aquí está una parte de cómo va iniciando el trabajo, para hacer la base. Y el mensaje que yo doy con este trabajo es que las personas deben aprovechar los recursos locales. Todo este material es adquirido en esta misma comunidad. Hay una coquera en la misma hacienda Singaltique, de Chapeltique, y allí yo me voy, me proveo el material. No voy al mar a traer la palma, el bejuco y crepillo en estos cerros que están a la redonda, existe. Y ese es el mensaje, que el artesano o cualquier persona debe aprovechar los recursos locales. Y si usted está pensando dónde quedarse o dónde comer acá en Chapeltique, queremos presentarle el restaurante y hotel Aspen. Bueno, el restaurante Aspen está ofreciendo un plato cómodo para la familia de Chapeltique. La verdad estamos a la vista del público, ofreciéndole una buena atención, una buena calidad. Tenemos platos muy cómodos, accesibles, que podemos acceder de 3 dólares a 5, 4 dólares. Ya en este mes ya estamos en el proyecto de cambiar un nuevo menú para poner platillos muy diferentes, para hacer algo más creativo. En la especialidad tenemos pollo a la plancha, carne a la parrilla, tenemos camarones al ajillo, también hay mariscadas. El área de hotel tenemos una buena calidad, por supuesto tenemos la atención bien correcta. Para la gente que nos visita de San Miguel, de otros lados que nos vienen a visitar, sí, estamos siempre dando una buena atención. ¡Suscríbete! 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 Un encanto cacaguira, eso es el centro turístico Apalipú. Piscinas, toboganes, restaurantes, cabañas, salón de usos múltiples y amplio parqueo. Trae a tus amigos y familiares a un ambiente único y en contacto con la naturaleza. Se permite el ingreso de alimentos. Kilómetro 229 y medio entre Delicias de Concepción y Cacao Vera. La Academia Salvadoreña de Locución. Te invita al diplomado de locución en radio y televisión para todo público. Aprende a educar tu voz, hablar en público, redacción para medios de comunicación, producción de radio y televisión y mucho más. Horarios, domingos de 9 a 12 del mediodía. Inicio. En Avenida Roosevelt Sur número 201 frente a Centro Médico de Oriente. Para mayor información escríbenos a WhatsApp 7748-0544. Hazlo.